Saludos chavos, les habla Ivan. Les quiero presentar unas figuras vintage, más que nada por la nostalgia ya que algunas las tengo desde que era adolescente y pues prácticamente muchas tienen historia. Recuerdo que cuando era más chavo me daban dinero para la escuela y prefería no comprarme nada para comprar figuras. Pero bueno, se las mostraré. Esa es una historia que más adelante si gustan se las contaré. Algunos no sé ni qué son ni qué forma tienen. Esta figura me gustó mucho. Me recuerda mucho a una figura de Teizuji, no sé cómo se pronuncia. Iron Man 28, no sé si lo ubiquen. Me gustó así, se ve robusto, así mamadillo. Entonces, es un plástico de una calidad aceptable y pues ya tiene como 15 años que lo tengo. Este por ejemplo me lo regaló mi mamá, de las últimas figuras que me regaló. Es un combiner tipo Predaking. Este también es de una caricatura japonesa, esco. No recuerdo cómo se llama, pero esco. Algunos genéricos, por así llamarlo. El Thundercat, me lo vendió Hans Schroeder, gracias. Pegasus, una figura de... Me agolte pirata, que en su tiempo cuando lo compré no sabía que era pirata. Pero ya... Y aquí está una pecho chura. Lo quería vender, pero últimas decidí conservarlo. Es la única figura que tengo de macros. Figuras de Dragon Ball. Este también me lo regaló mi mamá, le falta su gorro. Por ahí tengo el Macan Kozapo, pero no recuerdo. Estos son piratas, los tengo para completar la escala. Este es el espirata, pero da una buena calidad. Bueno, da el gatazo de original. Estas figuritas venían en unos paquetines de marinela, me parece. No recuerdo bien. Piccolo, pirata. Ah, ese de Gohan también es pirata, pero tiene una buena calidad. Da el gatazo de original. Estos ya son originales. Estos les comento que los compraba cuando... Me daban dinero para la escuela y no me compraba nada. Estos venían en una bolsita con bastantes carros así parecidos. También de Teban. Estos los tengo desde niño, eh. Tenía como 10 o 12 años cuando los junté. Los de Dragon Ball. Titanic Bot. Estos venían en un paquetines también de Gamesa. Tenía el Tiranosaurio, eran cuatro. Pero con el Tiranosaurio, bueno, eran cuatro, pero... Se perdió, quién sabe, de dónde quedó. Más dinosaurios. De niño me gustaban mucho. Ahí por ahí otros robots. Más robots. Me convoco al granio de Toon, de Yu-Gi-Oh. Un tiburón. Figuras de Ben 10. También que creo que venían... Marinera, no recuerdo bien. Ese también. Tiro al blanco. Rectar. Más otros dinosaurios chafas. Mis únicos dos Gundam. Figuras de Iron Man. Iron Man 2. Iron Man 3. Algunos Thundercats. Esta pequeñita. Con su patineta. Y uno. El más grande. El classic. El otro más pequeño. El... Hall, perdón. De las figuras de los Avengers. Ahí están, podemos ver. Ay, mira, esto es la verdad que... No se los recomiendo, eh. El diseño está padre, pero las figuras son una porquería. Del plástico. Eh... Figuritas de... Batman. Eh, aquí tenemos otros pequeños. Ya vieron. Esos venían en un huevito. Esos, creo. Y estos, este... Y este Spider-Man y este Duende venían en las bolsitas de Barcel. Cuando salió la primera película. Estos también venían dentro de las bolsitas. Pero esas eran unas versiones especiales. Y tuve suerte de tenerlas. Eh, bueno. Por acá. Un... Un Lego. Le puso los stickers de... De... De las... De las Transformers para que según fuera Springer. Ya ves que es Triple Changer ese. Un... 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 Un trailer de Daikaz. Más figurinas aquí sencillas. Beta X. Tenía su jinete. Quien sabe dónde se quedó. Figuritas de Ben 10 de McDonald's. Meta B. Este Meta B también tiene historia de cómo lo conseguí. Eh... Más figuritas de huevos Kinder. Pikachu. Ahora, estos son, este... Transformers de Digimon. Bueno, nada más estos. Estos dos no. Pero... Muy, muy padres. Otro Spider-Man. Los pasamos para acá. Caballos de Zodíaco Vintage. Bueno, este... Prácticamente con este me declaro... Empezar a coleccionar. Yo creo que tenía cerca de 10 años y... Lo apartaron y fue el primer juguete que yo recuerdo exactamente que empecé a... A guardarlo. Y desde ahí... Me declaro coleccionador. Bueno, coleccionista, perdón. Prediciones, pero pues me gustaron y por eso las compré. Por aquí a todos. Tengo estos un time de... De niño tuve mucho, los perdí y ya después más... Después los fui... Los volví a comprar y los volví a guardar. Les digo, entre estas figuritas y Capricornio fue de lo... Pues... Con lo que empecé a coleccionar. Más figuritas de... De Kinder. Caballos del Zodíaco. Estos venían en... Recolino o no sé, son unas naves. No recuerdo bien qué onda, pero bueno. Más figuritas de metal del Kinder. Este pato... No recuerdo de dónde salió, pero no... Ese no era de Kinder. Figuritas de Monster Inn. Estas también venían... Estas naves venían en Sunrise cuando salió, creo, la tercera película. También fue de lo que más tengo de lo más viejo. Creo que era... Nada, me faltó un modelo para tener la colección. Arturito, como lo conocemos en México. También salió en un huevito. Otro bundan, que no recuerdo de dónde salió este. Figuritas de Barcel. Estos chiquitos de Star Wars son los que vienen en los... En los crossovers. Aquí los puse. Estos no recuerdo de qué eran, pero también venían en un huevito de chocolate o algo así. Estos venían en unas barritas. Son 10 modelos y los 10 modelos los tengo. Estos los recuerdo cuando iban a la secundaria, porque... Hasta los cambiaba con los chavos ahí en la escuela. Ah, estas figuras como me encantan, eh. Los Chobokin. Un martillo de Thor, de dulces. Más figuritas y... Pues, este... Eso prácticamente es todo lo que tengo aquí, chavos. Por aquí tengo algunas figuritas de... En unos hold wheels. Pero, pues ya. Después con calma, porque... Me están hablando por teléfono y ya se cortó el video. Hay que cortar el video. Bueno. Cualquier sugerencia, bueno. Comentario. Ya saben dónde ponerlo. Muchas gracias. Soy Iván. Me despido. Bye.